estaba intentando ponerme en mi cuenta y estoy con el móvil de mi marido con la cuenta de mi marido y con la mía no puedo entonces no sé no sé qué es lo que pasa qué curioso que bueno no sé misterios de la tecnología a mí me matan estas cosas porque la verdad yo no soy no soy muy tecnológica y no entiendo y no entiendo qué pasará pero bueno ya está has podido entrar con la cuenta de papá en positivo bueno la cuenta que estáis viendo y conectada es papá en positivo que es la cuenta del marido de diana si no me equivoco que claro diana es de infancia en positivo y su y su marido es papá en positivo vale lo intentamos que intentamos lo intentamos lo intentamos bueno el caso es que lo hemos conseguido y que y que la gente que está conectada por aquí se va a poder llevar un montón de información de valor por tu parte y de eso es de lo que se trata yo ya más o menos había hecho una introducción tuya que no sé si has podido escuchar pero a mí me gustaría que tú les contaras también no a la gente que hay por aquí pues quién eres tú y qué haces por aquí y esas cosas pues es que yo te escuchaba y el problema era que no podía no me quedabas como dando vueltas del círculo y no me y no me dejaba hacer nada más entonces no sé si es el problema de la conexión no es curioso no sé pero es raro es raro que te haya permitido estando en el mismo sitio conectarte desde la otra cuenta desde la tuya no bueno nada y incluso además mi marido tiene mi cuenta en su móvil y no nos ha dejado por lo cual tengo la sospecha de que igual ser va a ser mi instagram que te esté dando problemas alguna otra vez la cuenta calla calla no por favor cruzamos los dedos que se pasa tan mal se pasa tan mal ya sabéis bueno no sé si lo sabéis unas cuentas seguro que sí que hace poco yo tuve problemas con mi cuenta y yo sabía que diana había tenido problemas con su cuenta y me ayudó un montón la verdad me ayudó un montón porque es nuestro trabajo claro es nuestro medio de comunicarnos con las personas y yo le decía a la gente no es que probablemente las personas que utilizáis instagram como usuarios a nivel de usuarios no os parece un drama pero para la gente que trabajamos con nuestras cuentas y que estamos pico pala cada día construyendo de repente que te cierren la cuenta es como jolín es tiene una carga emocional y sobre todo porque sabes te pasará a ti como a mí que no recibes dinero ninguno de instagram con lo cual encima es una cosa que que haces porque es un canal que a ti te permite llegar a más personas pero que no es como si estuvieras contratado en una empresa y te pagan a fin de mes y entonces tu jefe te lo tiene que solucionar es que estamos porque no tenemos a dónde acudir totalmente vendido yo de hecho no lo solucione a través de instagram yo lo pude solucionar investigando un montón preguntando en google preguntando a otras personas que de que habíais tenido ya problemas con vuestra cuenta así que bueno pero en fin vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy que es cómo entender a los adolescentes a mí me gustaría diana si te parece que te presentarás para que para que si hay alguien por aquí que no te conozca que lo dudo te conozcan un poquito mejor no pues mira yo siempre me presento igual soy mamá de tres niños y mi hijo mayor tiene ahora 12 9 y 7 que acaba de cumplir el el pequeñín y bueno mi formación de base es la psicología que es lo que yo estudié en lo que me formé es verdad que a través de la psicología estuve dando formación con adolescentes y con niños estoy trabajando también organizando actividades extracolares en empresas privadas y bueno un poco el recorrido pues como todo en esta vida en tantos años de profesión es verdad que yo no he estado en un puesto fijo hecho muchísimas cosas y muy distintas pero siempre relacionadas con la educación con los niños la infancia y los padres entonces mis trabajos anteriores se centraban sobre todos los niños y los últimos se centran en trabajar sobre los papás para que para poder llegar a sus niños no digamos que antes el trampolín era los niños y los papás nada y ahora es al revés ahora me centro más en trabajar con los papás aunque sí que tengo que decir que últimamente lo que más me está llegando es demandas para trabajar directamente con los niños y sobre todo con adolescentes que además te oí al principio comentar la adolescencia se está adelantando y decimos que se está adelantando en las niñas en los ocho años y en los niños en los nueve entonces esto los papás nos da mucho miedo porque la imagen que tenemos de la adolescencia es muy negativa entonces se nos viene grande no porque tú dices ostras adolescencia que me estás hablando si tiene ocho años nueve años y sin embargo ya podemos empezar a ver cambios de humor de carácter de maneras de contestar de intereses y cambios físicos en algunas niñas también se están produciendo niños a cambios rurales porque pues porque hay muchos cambios a nivel de ambiente a nivel de alimentación y está influyendo muchísimo en la información las nuevas tecnologías y pensamos que no pero es que nos estamos está avanzando y ya las cosas que valían nuestra época se están quedando obsoletas absolutamente es que yo creo que sea lo que ha cambiado realmente es el entorno el entorno ha cambiado tanto y a una velocidad tan grande no yo siempre digo que somos padres pioneros totalmente no hay que nadie se ha enfrentado a esta manera de educar nunca porque la manera de comunicarse de nuestros hijos ha cambiado de manera tan exponencial que bueno adaptarnos a eso es tremendamente complicado y justo lo que tú has dicho no porque nosotros venimos todavía de una educación prácticamente tradicional no y estamos metiéndonos en otro estilo de educación con lo cual estamos en esa transición nuestros hijos todavía están un poco en la transición los siguientes van a cambiar todavía más pero es cierto que nuestros hijos por ejemplo ya la mayoría porque si tenemos niños de 4 o 5 años son puramente tecnológicos con lo cual nosotros que no lo somos todavía seguimos con eso de es que yo saltaba la comba es que yo estaba con la pelota es que está todo el día con el móvil claro que en nuestra época eso no estaba teníamos la calle y ellos están mucho más privados de calle y es que es el nuevo juguete o sea por eso te digo que el otro día saltó una noticia en internet de unos adolescentes que habían hackeado una cuenta importantísima de videojuegos me parece que es no entonces subestima subestimamos la capacidad y el potencial de la adolescencia entonces la adolescencia es la etapa en la que digamos que le podemos dar otra oportunidad y es donde se gestan los mayores inventos y las mayores creaciones que yo creo que su cerebro está como preparado para sembrar y para abonar muchas veces se nos olvida que en la adolescencia se puede sembrar y que después además es importantísimo seguir abonando para que eso no se pierda pero tendemos a o sea yo creo que es un poco lo que tú decías no hay hay una imagen tremendamente negativa de la adolescencia que jolín yo siempre digo como como adolescente no debe ser fácil sentir que todo el mundo piensa que eres un vago que eres un holgazán que no te motiva nada que eres un borde que eres un apático de la vida que no te interesa nada ni nadie que eres como te sentirías tú si no encajaras si fueras a un puesto de trabajo y te no puedes estar porque eres principiante acabas de llegar y entonces te vas a los de abajo y te dicen no no pero estos son para los que no saben nada y yo dónde o sea en qué sección en qué sección me ubico porque cuando se comportan como niños siempre decimos que ya no eres un niño quieres espabilar y cuando pretenden ir de adultos que no lo son le decimos tú te crees que te sabes qué tontería estás diciendo sí que sabes tú de la vida entonces pero de dónde nos viene esto elena porque porque sacamos esas esos comentarios y esas conversaciones con nuestros hijos porque en vez de decirle lo que realmente pensamos y es que les queremos con locura les decimos eres un desastre tienes la habitación hecha un asco no te centras en nada eres un despistado por qué porque hacemos eso mi punto de vista es que tiene que ver muchísimo con el miedo tiene que ver muchísimo con él es que si no tiene su cuarto ordenado o sea yo creo que son miedos absurdos y creencias absurdas no pero quizás nuestra vocecita interna que ya sabes que esto no es las cosas que pasan sino las historias que nos contamos acerca de lo que pasa que siempre son de terror y nuestra vocecita es como claro es que si no tiene su cuarto ordenado cómo se va a desenvolver en la vida claro es que si no sacas unas súper notazas nunca va a encontrar su lugar en la vida no yo creo que nos imaginamos y nos montamos unas películas y luchamos batallas que quizás no nos corresponde son las expectativas y sobre todo son ya debería y ya tendría que y eso hace muchísimo daño porque lo ponemos sobre nuestro hijo y le ponemos mucha presión para la que todavía no está preparado pero además es que desde esa exigencia nosotros tampoco estamos viendo a nuestro hijo le estamos perdiendo de vista entonces que está ocurriendo además últimamente porque hace poco me llegaba también una noticia de pues de que los niños están hiper protegidos que no sé que no se les exige que les estamos dando una vida mala porque para mí eso es darles una vida mala lo que ocurre es que esto hay que cogerlo con pinzas y hay que entenderlo porque si no volvemos al patrón tradicional está bien que digas que hay que poner límites pero los límites pueden ser límites desde el respeto a límites desde desde el cariño desde el afecto entonces eso es lo que nos cuesta porque decimos sí sí yo con mucho cariño te voy a decir que recoges el cuarto te pego un tortazo entonces qué es lo que hay de base hay miedo como has dicho tú hay inseguridad hay la sensación de que yo soy el que tiene que mandar porque si no mando qué pasa que no me van a hacer caso entonces sólo te hacen caso porque mandas ese es tu miedo no tengo autoridad realmente si lo piensas no tengo autoridad tengo que ejercer el control el líder real no ejerce control desde tu desde tu punto de vista hay como una falta de empatía desde los padres hacia los adolescentes sí porque además fíjate que en la infancia no nos pasa tanto pero la adolescencia además se nos remueve mucho de nuestra adolescencia entonces nos viene el miedo que hay muchos papás que dicen es que yo fui un bala perdido y si no hubiera sido por mi padre que me paró a saber dónde estaba hay otros hay otros que se van al otro extremo y te dicen pues mis padres no me comprendieron nunca pero cuando vuelven a ser padres todo eso se nos olvida y ejercemos ese papel que decíamos que no queríamos hacer y la justificación que nos damos es es que si no lo hago así claro si no lo haces así significa que no quieres aprender a hacerlo de otra manera que se puede hacer exacto yo creo que hay yo creo que pasa en la infancia también pero pasa más en la adolescencia no de bueno es que esto es lo que hay o sea yo ya me he formado mi composición de la situación me he hecho en mi cabeza la foto de cómo son los adolescentes y me cuesta salir de ahí y los adolescentes claro que son todo eso son bueno se comportan de determinadas maneras porque porque hablar de la esencia de alguien es algo demasiado estático y fuerte no pero se comportan de determinada manera pero también se comportan de muchas otras determinadas maneras no quiero decir vale hay veces que piensan mucho en ellos y no piensan tanto en los demás tienen unos cambios de humor tremendos pero también son muy capaces de ser generosos de ser divertidos de ser amables de ser cariñosos claro que son fíjate que todo lo que has descrito negativo también lo tenemos los adultos por supuesto y eso y somos responsables y sabemos lo que tenemos que hacer y sin embargo a veces somos perezosos porque cuántos nos hemos hecho el proyecto o el propósito de ir a correr todas las mañanas y levantarnos a las seis de la mañana y qué pasa porque no lo hacemos hay porque estoy adolescente perdido y cuántos de nosotros éramos capaces de llevar nuestros estudios al día y estudiar todos los días un poquito porque yo me imagino que aquí dentro de los que están escuchando no hay nadie que dejase los exámenes para último sí sí el otro día me decía una madre es que tiene un examen y no quiere estudiar digo cuando tiene el examen lo tiene dentro de 15 días digo claro digo hoy se sabe gracias a la neurociencia que la memoria si estudias algo de memoria más de 72 horas no te dura desaparece entonces tu hijo que es inteligente lo sabe para qué va a estudiar 15 días antes cuando sabe que se le va a olvidar entonces qué es lo que necesita tu hijo aprender a planificarse pero esto es otra cosa entonces yo me puedo poner con él y decirle pues mira vamos a dividir esta tarea igual que haces con un filete de carne vamos a dividirlo en trocitos entonces el lunes este trocito el martes este otro pero además lo vamos a trabajar de manera que no sea de memoria sino vamos a hacer un mapa conceptual o no sé hay miles de maneras no ahora de estudiar y sobre todo luego durante la semana vamos a hablar del tema te voy a mostrar que me interesa porque qué nos ocurre a los padres que les dejamos dentro de la habitación y decimos es que tiene que estudiar es que no les estamos mostrando ni que nos interese a ellos no les interesa y a nosotros tampoco entonces seamos honestos están en un momento de su vida donde los estudios no son no son su prioridad como era como decías tú además ni eran la nuestra se nos ha olvidado quiere decir eso que le voy a dejar que haga lo que quiera no pero voy a tener empatía no que me cuesta ser empático y si tengo un amigo que me dice pues que no tengo ganas de ir a trabajar porque me están poniendo la zancadilla todos los días que hago le digo es que eres un flojo no tengo empatía le digo pues tiene que ser difícil la verdad tener que ir a tu trabajo cuando te están poniendo la zancadilla todos los días a mí me da la sensación de que muchas veces confundimos empatizar con nuestros hijos con darle la razón a nuestros hijos o hacer lo que ellos quieran lo que ellos hagan lo que ellos quieran no hay no hay no hay una verdad en eso en realidad yo puedo entender por qué a mi hijo no le apetece para nada ponerse a estudiar cada día algo en lo que no está nada interesado y eso no quiere decir que le diga fenomenal lo estudios no es que no tiene nada que ver pero pero todos a todos nos gustan que nos reconozcan cómo nos sentimos no y jolín es normal que le dé pereza no pero yo creo que hay como ese miedo a bueno es que si empatiza con él él se va a creer que puede hacer lo que le dé la gana no yo sí es esa sensación esto lo he contado yo muchas veces pero porque no no venimos entrenados para ello a mí lo contra muchas veces la diferencia de validar no que muchas personas dicen pero qué es eso de validar las emociones validar las emociones es reconocer en el otro que tiene derecho a tener esa emoción entonces tu hijo tiene derecho a enfadarse sin embargo la y lo que nos sale por sistema es no te enfades no te puedes enfadar sí sí que sí que se puede enfadar lo que no puedes hacer daño ni hacerse daño a él ni romper cosas entonces vamos a ver de qué manera me puedes mostrar que estás enfadado sin sin herirme sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás ni a ti mismo eso es lo que tenemos que trabajar pero es que le tenemos mucho miedo al enfado nos hemos puesto en la cabeza de quiero que mis hijos sean felices no mira tus hijos van a pasar por todas las emociones porque la vida es difícil y esto es yo creo que aquí donde fallamos muchos padres que pensamos que poner al niño en el centro o tener en cuenta al niño significa darle una vida entre algodones y es que es es que la vida no es así la vida es difícil sin embargo cuando les ponemos entre algodones le damos una vida mala y en una vida mala un niño no puede afrontarla mientras que en una vida difícil puede recuperarse puede buscar estrategias recursos herramientas sentirse capaz eso es la misión que tenemos nosotros como padre independientemente de luego cómo acabe exacto de lo que se trata es de que ellos tengan recursos para desenvolverse en una vida que de todas todas les va a traer conflictos les va a traer cargas emocionales muy potentes etcétera etcétera pero si siempre si no les primero no les dejamos que miren hacia adentro y que entiendan cómo se están sintiendo etcétera etcétera nunca van a ser capaces de gestionar eso yo creo que en la adolescencia hay un tema de es que no sé cómo entenderle no sé cómo entender a su hijo y a mí me encanta en ese sentido que uno de tus últimos proyectos que siempre estás como haciendo cosas no pero ese último proyecto tuyo de ese ebook cam que ha sacado sobre adolescencia sobre cómo entender a los adolescentes que es como muy práctico no nos da una especie de de traductor de qué podemos hacer los padres cuando mi hijo me dice x pero yo entiendo otra cosa diferente qué es lo que de verdad me está diciendo no es claro fíjate que una de las cosas que te digo nosotros no estamos preparados para porque no nos han enseñado no hemos sido entrenados para trabajar las emociones sin embargo las sufrimos o sea quiero decir tenemos hijos donde les estamos ayudando para que ellos trabajen las emociones pero nosotros todavía eso no lo tenemos asimilado entonces qué nos ocurre que estamos sufriendo mucho yo tengo muchos papás que consultan que acuden conmigo a las asesorías y se derrumban porque les porque les duele no que su adolescente le diga eres una pesada te odio eres la peor madre del mundo y ya desde aquí lanzó el mensaje para tu hijo si eres la peor madre del mundo eso es buena señal eso es que lo estás haciendo bien quiero decir lo los padres es que es nuestra misión nuestra misión es preparar a nuestros hijos entonces si en algún momento te dice con tranquilidad pues como me dice a mí el mío eres súper protectora bueno pues hijo que le voy a hacer pues es la madre que te ha tocado entonces vamos a ver en qué considerar que súper protector es que pensar que yo no puedo equiparar mi razonamiento con la edad que yo tengo con la que tiene mi hijo entonces este traductor lo que pretendo un poco es bajar esa esa exigencia o ese estrés que tenemos los padres en la relación con nuestros hijos cada vez que les oímos hablar pesada déjame que te vayas no porque me dicen los padres es que entro a su habitación y es que me pega un bufido o sea no no hay ya me dice qué quieres y digo hijo mío que no vengo a decirte nada que sólo venía a dejarte la ropa que en realidad tú sabes que estás entrando a posta para ver qué hace no pero se venía a dejarte la ropa que yo no hay adolescentes escuchando lo podemos decir ya de paso haces así y echas y echas un vistacillo ellos se ríen mucho porque yo recuerdo en un colegio que fui a dar una charla y era con adolescentes y recuerdo que me decía una de las cosas que más me molesta es que mi madre deja la puerta entreabierta le digo cierro la puerta y no la cierra y es que es así es a todos los padres qué manía tienen de cerrarse en su habitación y entonces llegamos y abrimos la puerta la dejamos entreabierta cierra y tú ah bueno vale ya cierro y como la cierras como con miedo no y es porque quiero entrar a su mundo y no sé cómo entrar porque además está en un momento en donde que te echan pero quieren que estés entonces y cómo es eso diana cómo se gestiona eso claro pues eso se gestiona hay una cosa muy importante lo primero de todo es que no te lo tomes como algo personal es decir vas a recibir esto no me gusta qué mal has hecho esto eres una pesada no te lo tomes como algo personal tómatelo con esa empatía que tú has dicho antes que es muy importante de que el que lo está el que está sufriendo ahora todos estos cambios es mi hijo es su momento esta es su etapa yo ahora tengo que ser el adulto que pueda contenerlo entonces cuando me dice pesada yo le miro le digo cariño que te estoy hablando bien inmediatamente mi hijo dice vale perdona mamá eso a mí me da una pista de cómo está mi hijo de cómo está subo y bajo estoy mi cerebro está cambiando a diario se está cambiando continuamente entonces es como sea una carcasa de ordenador vieja le mete yo que sé un sistema operativo nuevo pues se tiene que ir haciendo no entonces digamos que eso lo que les pasa a nuestros hijos a la adolescencia son un ferrari sin frenos entonces no controlan ellos creen que controlan no saben ellos creen que lo saben todo entonces para nosotros como padres es muy difícil entonces qué tenemos que hacer lo primero entrar al mundo de los adolescentes a los adolescentes de hoy porque muchos padres que me dicen es que está con el forna y esas cosas a mí eso no no me interesa es que te tiene que interesar porque eso es lo que le interesa ahora a tu hijo porque que tú te intereses por lo que le interesa ahora te va a dar pie a que puedas tener una conversación si no te vas a perder el mundo de tu hijo porque tu hijo está en un momento donde no le va a durar siempre que esos otros de los miedos que tenemos los padres se va a quedar así para siempre a ver si lo hacemos bien no se va a quedar para siempre así y que es así además que qué imagen tenemos no porque cuantos de aquí a lo mejor en nuestra época llevábamos piercing o íbamos en mi época había los punkis los heavys ahora ya cada vez hay menos menos de ese menos tribus de ese tipo no y no nos hemos quedado así no o o éramos menos menos responsables y ahora somos responsables entonces no se van a quedar así sin embargo si necesitan ahora que estés más que nunca acompañándoles y como de otra manera entonces tenemos que formarnos para ser padres de adolescentes de hoy día claro yo creo que al final es como que tenemos la sensación de que yo creo que hay como como un mucha ambivalencia de alguna manera no es como por un lado es como bueno pues es que a mí mis padres me educaron como me educaron y yo lo voy a hacer igual con mis hijos y luego por otro lado también tenemos la sensación de no probablemente las cosas han cambiado tanto que necesito nuevas herramientas entonces es es como que nos formamos para todo pero luego se nos olvida que es importante formarnos para la misión más importante que tenemos en nuestra vida que es educar a nuestros hijos no y ayudarles a construirse como personas y a convertirse en ese adulto de éxito entendiendo por éxito lo que cada uno quiera entender por éxito vale pero enseñarles a ser personas que se sepan desenvolver en la vida no y muchas veces el día a día nos lleva a olvidarnos de ese largo plazo totalmente y estamos tan metidos en el día a día que nos ponemos a luchar batallas y es algo que tú decías en tu ebook que que a mí es un mensaje que me encanta no de no puedes ganar todas las batallas de verdad quieres ganar todas y cada una de las batallas es que no tiene sentido porque no porque además si las si las ganas en que se convierte el otro claro en el que es para tu hijo en el perdedor no tenemos esa necesidad con la madurez que se nos que se nos presupone a los adultos de quedar por encima no es que yo le digo a mi hijo esto y él me dice b y yo vuelvo a decir a y el b a b o sea que me lo me lo rebate todo no me lo rebate todo o me dice a todo que sí pero no hace nada claro yo yo entiendo que para los padres puede resultar agotador agotador y una pesadez que te lo rebata todo o más bien que te lo rebata por sistema como madre de adolescente me veo mucho ahí mis hijos ya sabéis que tienen 16 y 13 años que yo siempre digo mi hijo es adolescente mi hija es para adolescente pero no es verdad son adolescentes ya los dos lo que pasa es que yo me agarro a eso como un claro bueno claro podemos llamarle como queramos claro y entonces entiendo que puede ser una pesadez y que puede ser incómodo pero piensa que eso de rebatir de argumentar es una habilidad y una cualidad maravillosa que le va a ayudar un montón y eso es muy cansado y yo cuando mi hijo el mayor lo rebate todo pero de siempre ya de pequeñito nos iba nos iba ayudando nos iba llamando el terreno porque siempre porque has educado a seres pensantes afortunadamente no lo sé pero igual le venía en el temperamento pero era cualquier cosa que le decías te tenía que decir porque no no ahora sobre todo es el no sea lo que es el no entonces que hacemos muchas veces pues reconocerle o sea entiendo que ser una persona que rebate te va a ayudar mucho es una habilidad que te va a ayudar mucho en la vida y son las 11 de la noche y yo ya no voy a rebatir más mañana seguimos ya está y se acabó pero no me lo tomo como algo personal no le recrimino no le digo mira que eres pesado eres un cansino al revés le digo mira esa habilidad es muy buena la puedes pulir y te va a servir muchísimo el día de mañana y cuando me dé la vuelta diré pobre pobre el que lo tenga pero que tenga que rebatir con él porque madre mía pero eso ya nos lo digo no pero el problema es que muchas veces queremos que es que sepan defender sus ideas que no se dejen de llevar por el rebaño especialmente cuando están en la adolescencia donde la presión del grupo es absolutamente brutal pues yo entiendo que a la mayoría de padres que estáis por aquí y si no decídnos en comentarios nos gustaría que nuestros hijos defendiesen sus ideas y que se drogasen o no en función de su propio criterio no de lo que les diga el grupo tuviesen sexo seguro en función claro pero fíjate elena que llega tu hijo y te dice mamá pues ha llegado un amigo mío y me ha dicho que fumar marihuana no es tan malo y tu hijo mío se lo habrá rebatido a no yo no claro es eso de rebatir no me lo ha dicho y yo he dicho pues vale pues venga dame el problema es que queremos que rebatan a los demás pero a nosotros no a nosotros que no nos rechisten entonces si no les permitimos dar su punto de opinión si no si no nos abrimos a que nuestros hijos muchas veces tienen razón pero tenemos una necesidad de quedar por encima de ellos y eso nos lo tenemos que hacer mirar y nos lo tenemos que trabajar creemos que es porque creemos que eso es ser padre creemos que ser padre es el que enseña y cuando llegas a la adolescencia es cuando más rechazan tus enseñanzas entonces por eso decimos que en la época en la que podemos educar a los niños es realmente es corta vale porque ahora sí ahora somos muy influencers cuando son pequeños pero luego pasamos simplemente a copilotos a ser taxistas a ser banqueros porque les damos el dinero y luego pasamos a hacer a hacer consulting no porque lo que vienen es a preguntarte luego harán lo que les dé la gana no pero en realidad estas etapas se van quemando se van pasando entonces tenemos que permitir que lo ensayen que lo entrenen con quien saben que les va a recibir con los brazos abiertos y que les va a dar ese colchón si se cae entonces todo eso tenemos que darle una vuelta y entonces esto además la programación neurolingüística la pnl lo explica muy bien o sea el cómo usamos el vocabulario cambia muchísimo o sea son mensajes el vocabulario crea realidad esto es así efectivamente efectivamente o sea las no sé cómo es las cómo es las palabras dan alas y los hechos dan raíces algo así pues esto es lo mismo con el tema de las palabras que nos decimos al final si yo digo y estoy diciendo joder mira que ha despistado mi hijo que ya se ha vuelto a olvidar la mascarilla pero es que todas las mañanas igual qué concepto me estoy formando de mi hijo y cuando mañana haga algo que sea por ejemplo que se deje pues no sé la cucharilla dentro del vaso voy a decir claro porque es un despistado entonces ya todo me lo ve y no voy a ser capaz de diferenciar ahora mismo está despistado porque no está atento a es una persona despistada y eso va condicionando absolutamente no las etiquetas condicionan totalmente la manera que tenemos nosotros de comportarnos hacia una persona y si no que cada uno piensa en sus propias etiquetas y todos las tenemos y condiciona la manera que tienen de comportarse nuestros hijos no y me hace gracia esto que dices de los despistados y no es justo porque justo en un post que puse ayer yo decía detrás de cada olvidador profesional suele haber una recordadora o un recordador profesional que bueno no le permito fíjate porque justo esto que estás diciendo es la conversación que tuve ya noche con papá en positivo porque me decía es que por qué tengo que ser tan controlador digo pues porque quieres hijos olvidadizos y entonces qué hago digo si tú tienes hijos donde ellos están acostumbrados a que haya alguien que les diga apaga la luz baja la tapa ponle el tapón al dentífrico y la excusa que nos damos es es que si no se lo digo no lo hacen vale pero qué fue antes el huevo la gallina y qué es lo que quieres niños que obedezcan o niños que recapaciten y se den cuenta entonces de qué otra manera lo puedes hacer porque además en la adolescencia el control no funciona no funciona lo que funciona es buscar influir que es en realidad lo que queremos lo que queremos es que tengan en cuenta nuestras ideas que nos escuchen y qué podemos hacer para soltar parte de ese control no porque es verdad que cuando yo puse la cajita de preguntas de queréis preguntarle cosas a diana llegaron un montón de preguntas y yo las he como agrupado vale y una de las preguntas tenía que ver con eso cómo hago para soltar parte del control pero a la vez sentir que tengo por ejemplo con los estudios hubo como muchas preguntas relacionadas con eso es que cómo hago para enseñarle a ser autónomo responsable que se organice sin estar todo el día encima pero a la vez teniendo como la tranquilidad de que está haciendo lo que tiene que hacer y no llevarme la sorpresa al final del trimestre cuando lleguen las notas claro no se puede o sea igual que cuando son pequeñitos puedes dejar que experimenten las consecuencias de sus actos y puedes decir bueno no quiero estudiar pues que no estudie que ya le suspenda a la profesora y así ya se da cuenta con la adolescencia un adolescente o un joven que ya hablamos de 17 que está en bachillerato ya no te puedes no te la puedes jugar sobre todo si lo que quieres es que estudie que saque el curso entonces qué es lo que puedes hacer lo primero aquí yo diría que hay mucho trabajo de autoconocimiento muy necesario porque lo que me he dado cuenta es que por ejemplo con esto además de la disciplina positiva es que hay muchos papás que entendemos que son herramientas y que es llegar y aplicar y entonces me dicen es que me has dicho hablar menos y y hablo menos pero no cambia nada o claro es que me has dicho ponerme a su altura y me pongo a su altura hay que entender el por qué lo estás haciendo el para qué lo estás haciendo entonces la base tiene mucho que ver con una relación horizontal entonces primero un autoconocimiento yo quiero que mi hijo sea quien quiera ser eso es real eso implica que quizá no quiera ser ingeniero de caminos y quiera ser youtuber eso yo lo puedo soportar porque es una persona independiente cuántos de aquí han estudiado una carrera porque era lo que querían sus padres y en cuanto han podido o se han cambiado de carrera o han abandonado los estudios y hay muchos que dicen jo es que estoy aquí porque no estudié y podría haber llegado a más pero es porque no estudiaste porque tú no quisiste porque las circunstancias económicas no te lo permitieron porque no creíste en ti porque nadie te puso la mano en el hombro y te dijo yo voy a estar contigo yo te acompaño que necesitas y eso es lo que tenemos que hacer entonces de qué sirve que tú seas controladora y le digas a tu hijo enséñame si has hecho la tarea pues de que tu hijo se relaje porque vas a estar tú ahí entonces muchas madres me dicen vale pues entonces le dejo no hago nada es que no se despierta no va ya no va al instituto dices tú quieres que no vaya no no yo quiero que vaya entonces sí contrólale eso pero se lo dices así con calma le dices mira te está costando mucho levantarte y es importante que vayas tú quieres ir sí vale pues qué te parece si soy yo la que te despierta vale yo te voy a despertar y vas poniendo hábitos de manera diferente poco a poco que resulta que no te levantas porque te estás acostando a la una de la mañana porque estás con el móvil pues sacamos el móvil de la habitación vamos a buscar otra manera de hacer las cosas nada cambia si nada cambias absolutamente absolutamente al final yo creo que no es fácil pero es como un poco encontrar el equilibrio entre dejarles tomar sus propias decisiones dejarles que se equivoquen que parece que que eso nos sale hasta urticaria no es que claro es que se la va a pegar es que lo estoy viendo que se la va a pegar claro es que depende de en qué se la vaya a pegar quiero decir que a lo mejor hay caídas que podemos permitir hay otras que no pero yo creo que eso los padres la inmensa mayoría lo tenemos claro o sea yo no voy a dejar bueno venga pues que fume y yo que sé que que no estudio que se que se asome al balcón con medio cuerpo fuera a ver si se da cuenta lo que pasa eso no lo vamos a hacer ningún padre lo tenemos claro exacto yo creo que por eso es un poco volvemos a lo de antes no es decidir en qué le vamos a permitir que se equivoque y en qué otras cosas tiene que ser él o ella consciente de que hay decisiones o malas decisiones que no son reversibles porque hay muchas malas decisiones que son reversibles pero otras que no entonces mira hay un hay un estudio de hace muchos años que demostró que cuando las campañas publicitarias querían que los jóvenes no no fumaran todo lo que se basaba la publicidad es el tabaco es malo no es bueno fumar pues resulta que enganchó más eso no les persuadía para no fumar lo que les persuadió para no fumar fue que les decían cada vez que estás gastando este dinero aquí no lo estás gastando en otro sitio estás dándole dinero a una persona que está haciendo eso mientras que tú podrías estar haciendo o sea fue como más inteligente pues esto es lo mismo que pasa en la adolescencia en la adolescencia nos toca estujarnos un poquito más el el cerebro porque ya no es tan fácil como cuando eran pequeños de lo haces porque yo lo digo o te meto en la bañera porque yo te obligo a que lo hagas porque puedo cuando son más cuando son más mayores no puedes pero es que no puedes ni siquiera pues no vas con tus amigos porque te van a decir me da igual porque están en un momento en donde es que se tienen que doblegar es que es necesario además que lo hagan porque si no lo hacen va a ser peor cuando tengan 40 45 años y no lo hayan hecho antes y van a sufrir mucho les vas a dar una vida muy mala entonces en la adolescencia es un momento donde menos no es deberían recibir los niños y sin embargo cuando más fácil no sale no porque te piden cosas puedes me va a casa un amigo no puedo bajar no puedo comprarme no y hay que limitar al no lo que has dicho tú antes al principio a lo estricto y necesario y el resto del tiempo hablar mucho con ellos conceder en la fantasía lo que no puedes conceder en la realidad es decir hacerle preguntas y si te dejara qué pasaría qué harías hazle preguntas quizá de repente cuando se empiece a dar cuenta de algo sea el mismo el que te diga bueno si en realidad yo no quiero ir si son unos marmotas nada me quedo mamá o sea que esas cosas pasan que nos parece increíble pero esas cosas pasan pero desde dónde desde la escucha para qué sirve pedirle a alguien que te explique algo porque cuando tú lo explicas eso lo haces más simple porque no te quieres enrollar en dar y cuando lo haces más simple se entiende mejor y la propia persona que lo está contando también lo entiende y es lo que queremos que sean reflexivos y para ser reflexivo hay que entrenarlo es que a los adultos nos pasa exactamente igual no si nos encontramos siempre con un no 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 yo creo que tenemos que ser conscientes de que muchas veces decimos que no solo y exclusivamente por nuestros miedos porque son nuestros niños y nuestras niñas y bueno pues si le digo que no a esto pues yo me quedo yo me quedo tranquila no tengo así de padres de adolescentes que me dicen uy esto del confinamiento y del toque de queda me está viniendo de perlas porque porque eso aplaca nuestros miedos está aquí en casa pues ya está no entonces es como fenomenal y además eres tú y porque además no eres tú el que le está diciendo que lo está diciendo con lo cual me apetecería un montón que salieras por ahí de cuerda con tus amigos hasta las tres y yo estaré aquí en vela pero no se puede exacto exacto entonces es como que yo creo que tenemos que ser como sea es humano que tengamos miedos pero también me da mucha me da mucha pena y creo que nos falta empatía porque si a mí me hubiera pasado la situación que estamos viviendo la que están viviendo ahora los jóvenes me parecería muy duro o sea es un momento donde tú necesitas salir de casa relacionarte con otros de tu edad que son por los que te entiendes y tienen que o sea yo creo que poco se revelan para lo que internamente pueden estar sintiendo y gracias a las tecnologías estamos aguantando mucho con lo cual también eso hay que valorarlo no pero a la vez nos quejamos un montón de eso lo que quiero decir es si reconectamos con nuestra propia adolescencia donde lo más importante era estar con nuestros amigos y pertenecer al grupo ahora resulta que eso no lo puedo hacer o no lo puedo hacer como me gustaría no puedo hacerlo entonces afortunadamente me puedo comunicar con ellos a través del móvil a través de los videojuegos etcétera etcétera no mi manera de comunicarme con ellos es online igual que nosotros con nuestras familias y con nuestros amigos pero nos quejamos un montón de que es de que estén ahí no y nos satura que estén tanto rato delante de una pantalla y lo puedo entender porque nosotros no lo hemos vivido pero pero es importante que empaticen pero fíjate que nosotros no lo hemos vivido y lo hemos cogido con muchas ganas porque nos pasamos el día los adultos enganchados al móvil no porque yo he llegado a salir de casa a llevar a los niños al cole me da cuenta que se me había olvidado el móvil y he subido y entrase y mira y me han dicho mis hijos no puedes salir sin móvil a la calle y yo he dicho qué imagen estoy dando entonces dentro de un par de años esto me va a volver a mí de vuelta cuando yo coja le diga pero qué haces con el móvil todo el día enganchado o sea me va a volver por algún lado y me están viendo con el móvil que sí que lo uso para trabajar que me puedo contar todos los argumentos excusas razonamientos que yo quiera pero está claro que las tecnologías han venido para quedarse y cuanto antes asumamos que tienen que ser amigos y no enemigos lo que haremos será conocerlo como hacemos con nuestros amigos muchas de las preguntas que me han llegado tienen que ver con eso también de cómo hacemos para poner límites alrededor de la tecnología cómo lo ves tú eso diana pues yo creo que como todo como todo en la vida en todo lo que ponemos límites las cosas si no se enseñan no se saben entonces hablando lo que no podemos hacer es sermonear porque entonces se desconectan pero si podemos si voy a dar mi primer móvil poner unas condiciones hacer unos acuerdos hacer un contrato ver a qué edad es conveniente que lo tenga para qué lo va a usar entonces dejarlo claro es bueno que los niños sepan igual que los adultos a qué van a entrar al móvil porque si no se convierte en estoy aburrido y lo cojo y les pasa a muchísimos adultos y a los jóvenes se está viendo que también entonces son muy vulnerables porque porque nosotros tenemos otra visión es lo que decimos venimos con otro bagaje de otro conocimiento trampito y ellos lo que están viendo es lo que hay en instagram lo que hay en tiktok lo que hay en redes sociales y se están creando una imagen distorsionada de la realidad entonces eso es lo que tenemos que hacer los padres cómo ponemos esos límites hablando sacando temas de conversación pero sólo lo puedo sacar si le escucho si mi hijo me dice me quiero poner tiktok le digo eso es una tontería olvídate mientras estés aquí no te lo vas a poner ya he cortado toda la posibilidad de conversación y lo que no sabemos los padres es que si tenemos hijos inteligentes que es lo que queremos pues se hará una cuenta y nos dirá que no y tendrá una cuenta sin que tú te enteres siempre es como cuéntame más no aprovechar cada oportunidad de comunicación para en lugar de decir que no cuéntame más cuéntame más por qué te apetece esto qué es lo que un poco lo que decías antes porque cuando me siento sentido y escuchado y tenido en cuenta jolín ya mi perspectiva mi perspectiva cambia y quizás consigo más ponerme en tu lugar que si tú jamás te has puesto en mi lugar no piensa que en esta pandemia miles de personas nos hemos abierto un tiktok para qué ni nos hablo de comer ni para qué si teníamos tele teníamos juegos de mesa teníamos cartas por qué nos hemos instalado tiktok entonces por qué nos cuesta tanto entender que nuestros hijos quieran el videojuego el tiktok el twitch el no que sé todo lo todas las estas que entonces por qué no me voy a interesar en eso por qué le veo lo malo cuando lo quiero usar él y no veo lo malo de que lo use yo ya a mi edad que me podría decir mi hija mamá pero tú dónde vas eres una carca ahora para qué te metes tú en tiktok hacer el ridículo ahí bailando claro si lo piensas es que podemos darle la vuelta totalmente estamos también un poco nosotros fuera de lugar o es que nos queremos hacer modernos por supuesto porque yo creo que eso es uno de los miedos no de me hago el moderno y el guay y nunca vas a ser una moderna para tu hijo ni un moderno es que eso no va a ocurrir por mucho pero por favor yo lo soy no no da igual da igual hay una diferencia generacional muy grande y hay que respetarla y disfrutarla porque es muy bonita y es muy divertida como jolín ver a través de tus hijos y es lo bonito de la adolescencia que además tú comentabas antes es revivir mucho de ti no es volver a sentir esas mariposas de mi primera vez mi primer momento de salir mi primer momento de arreglarme mis nervios de hablar en público de no sé son tantas cosas tan bonitas que se pueden vivir con otros ojos claro fíjate con esto que dices de la diferencia generacional y todo había una pregunta que me mandó una mami que me parece muy muy interesante y me decía algo así como cómo tratar temas tan delicados por ejemplo como el consumo de drogas cómo responder a preguntas del tipo mamá pero tú alguna vez has fumado un porro alguna vez has probado x droga como cómo cómo contestarles a ese tipo de preguntas pues mira yo a ese tipo de preguntas contestó muy sencillo muy cortito y con honestidad pero sin ser del todo abierta es decir yo no he consumido nunca porros es verdad ese es mi caso no los he probado porque no quería era convicción y es verdad que cuando llegué a la adolescencia tuve o sea tuve oportunidad como podríamos haber tenido todos pero no quise no me llamaba la atención de más mayor ya se convirtió casi en un reto porque ya siendo ya joven adulta pero pruébalo pero si no pasa nada yo decía bueno pues es una de las cosas que no quiero hacer en la vida está o sea quiero que tener eso no como objetivo entonces si mi hijo me pregunta el decirle que no lo he probado quizá me deje un poco fuera de lugar porque él puede decir a mi madre no tiene ni idea no entonces cómo enfrento yo esos temas pues hablando de lo que sé de lo que conozco contando casos de chicos con los que yo he trabajado que sí que han consumido no yo he tenido alumnos que venían a clase y habían fumado entonces se identificar los pues los los gestos los rasgos las muestras físicas como pues qué es lo que hago pues tener una conversación lo que digo abierta acorde a su edad con honestidad y con la tranquilidad de lo que puedo hablar hasta ese momento es decir si mi hijo me pregunta pero lo mismo con si hablamos de sexo que es una cosa que nos cuesta mucho si tú no sólo cuentas va a buscar la información en otro sitio entonces muchas veces decimos es que me da vergüenza bueno pues esa vergüenza te la tienes que trabajar vale entonces cuanto más natural lo hables mejor porque además es que venimos arrastrando cosas de es que yo con mis padres nunca y bueno y tampoco me ha ido tan mal que yo me he apañado y he ido buscando sí a ver no tiene nada que ver lo que yo sabía cuando tenía 15 20 y ahora con 46 nada que ver no no perdón perdón que pensé que sí sí no no que te iba a decir eso que tengo que tener conversaciones cortas y sacar el tema entonces aprovechar momentos donde veo que puede ser oportuno entonces hacerle preguntas y aunque pueda ser incómodo para él y para mí ir trabajando esa incomodidad y y que y que vaya viendo que es algo natural porque yo lo he contado muchas veces que viendo un día la película de no sé si has visto la de santiago segura padre no hay más que uno sí pues hay una una escena en la que el niño la parte de atrás del coche le pregunta al padre papá que es que es hacerse una pajilla o algo así no que es que es una paja entonces el padre le dice pues cuando le quitas el grano al maíz o no sé entonces claro uno de mis hijos claro uno de mis hijos se echó a reír y el otro dijo eso que es entonces dije no sé qué me preocupa más que el otro servía pero le dije y tú y tú porque lo sabes si yo no había hablado con él no había tenido esa conversación o sea en el mundo ya no efectivamente entonces nosotros nos creemos no mi hijo no mi hijo todavía no es muy es muy niño es muy niño mi hijo es muy niño para su edad y es que además fíjate cuando cuando alguien dice bueno pues yo con mis padres no hable de sexo y no me ha ido mal yo creo que si hay en algo que ha cambiado que han cambiado las cosas es precisamente en esto no y el y el acceso que nosotros teníamos en su día a ver cosas relacionadas con el sexo no tiene nada que ver con el acceso que tienen nuestros hijos hoy en día es decir lo único que tiene que ocurrir para que nuestros hijos puedan acceder a porno y ya no hablo de un porno tradicional hablo de cosas que pueden ser muy dañinas el problema es elena es que el acceso que tienen precisamente es a eso exacto no tienen al otro sexo con muchísima violencia etcétera etcétera no entonces tenemos que ser conscientes de que si nos aunque nos sintamos incómodos aunque nuestros hijos se sientan incómodos si nosotros no le damos información verá su educador sexual va a ser el porno esto es una realidad es durísimo que lo diga y es algo que a mí me aterroriza como madre de adolescentes pero es una realidad y es una realidad tremenda y ha aumentado el caso de niños adolescentes adictos a claro a la pornografía y porque no tienen la madurez para entender qué es lo que están viendo porque no porque porque van a entender que la manera de comportarse en una relación con una pareja o en una relación sexual es eso que ocurre en el porno y lo que ocurre en el porno es más como lo que ocurre en las películas de superhéroes simplemente no es real esto esto es así y fíjate además que cuando cuando tú y cuando yo veíamos películas no sé si te acuerdas que salían los dos rombos entonces sabíamos que nos teníamos que ir y yo tenía incluso un amigo que se ponía delante de la tele y tapaba los rombos y le decía a su padre papá y no sé yo sé cuántos y cuando se quitaban los rombos se quitaba era alucinante entonces bueno eso siempre porque porque hay una curiosidad o sea siempre ha habido una curiosidad y además que es necesario que haya lo primero esa curiosidad necesaria y luego porque hay que saber pero recuerdo que teníamos ese aviso de los de los dos rombos y las escenas no sé si recuerdas las películas se veía escenas de cama se veía medio cuerpo se veía como se besaban ahora si te fijas las películas de hoy día han eliminado esa parte entonces pasa que se les ve que se van a dar un beso lo siguiente se les ve en la cama y lo siguiente ya se levantan pero en la cama de ella por la mañana entonces cómo aprenden los chicos o cómo entienden lo que hay una cosa u otra eso es lo que da el porno entonces fíjate la distorsión que podemos que podemos coger si no hemos visto cómo es dar un beso pero esto que nos ha pasado incluso con la lactancia o sea yo llegué a dar el pecho y no había visto ni una sola mujer dar el pecho antes porque había que taparlo porque no era algo pues lo mismo con el sexo entonces nuestros hijos ahora ¿dónde? pues en internet cualquier cosa que pongas lo más inocente que tú te creas te puede salir lo que menos te esperas de hecho es que lo hacen o sea incluyen publicidad de cosas que son atractivas para los niños y para los adolescentes y cuando pinchas te lleva a una página relacionada con pornografía eso sí que es una vergüenza porque está por eso cuando tú has dicho el uso de las tecnologías hay que poner límites pero sobre todo hay que estar ahí ¿vale? porque muchas veces le decimos bueno está viendo youtube está viendo los dibujitos de no sé qué pero es que sabemos que de unas cosas saltan a otras que además eso está preparado para que te enganches porque si te fijas clan o youtube no tiene cortes podrías estar toda la vida o sea te lo pones igual que instagram igual que tiktok todo es un feed infinito no tiene un horario yo me acuerdo antiguamente de nosotras que salía la carta de ajustes y salía el pipí y te salía el circulito de la tv1 qué vergüenza el acordarme de esto o sea la edad que tengo ya yo no sé de qué me hablas yo no sé de qué me hablas vienen los libros vienen los libros pero claro yo solo cuento a mis hijos les digo había solo dos canales me miran como diciendo me miran como diciendo ahora lo entiendo todo mira que nos estás hablando ¿no? pero bueno yo no sé si tú tienes esta sensación pero yo creo que con la adolescencia tendemos a pensar que tenemos que tener la conversación sobre sexo la conversación sobre drogas la conversación sobre x ¿no? y no es la conversación es que esto tiene que estar integrado en nuestras conversaciones como algo natural ¿y qué va a ser incómodo? bueno pues probablemente y de hecho yo lo he vivido ¿no? hablando con mis hijos de determinados temas que te dicen cosas como mamá es que yo no me siento cómodo hablando de estos temas y mi respuesta siempre es lo entiendo entiendo que no te sientas cómodo para mí no es como el tema más común no es como el tema que me haga sentir más cómoda pero es un tema igualmente necesario y es importante que hablemos de determinadas cosas ¿no? entonces yo creo que es un poco no esperar a la conversación de hecho si nos olvidamos de la conversación vamos a estar mucho más cómodos porque el tema es ese que hay muchos papás que dicen no todavía de eso no hemos hablado y yo digo pero lo vas a agendar o algo vas a ponerte una alarma vas a decirle a Google que te avise a hablar con mi hijo a los 15 ¿no? pues cuando hables con él a los 15 llevará ya dos explorando su cuerpo y tú pensarás que no estarás en la inopia y no te habrás enterado entonces no es la conversación sino lo que tú dices pues estamos desayunando estamos comiendo y sacamos una conversación aprovechas cuando ves una película cuando aprovechas esa ocasión claro, mil cosas o sea yo además hay una etapa en los niños cuando son más pequeños que están pues les hace mucha gracia el pis, el culo, la caca el pene, las tetas y es ponerle nombre a las cosas por su nombre y poder hablarlo con naturalidad entonces o les da por dibujar que se pasan el día dibujando penes en pizarras, en paredes pues es otra oportunidad para hablar ¿qué necesitas saber? mis hijos cuando han hecho eso les he dicho ay pues tengo un cuento que habla sobre este no mamá no me interesa digo ¿cómo no te va a interesar? si te pasas el día poniéndome dibujitos por la casa o algún interés tendrás venga vamos allá hay un cuento que tenemos que se llama ¿qué es esto? que es un poco, no sé si lo has visto es en plan cómic de dibujos y es muy gracioso porque es como muy directo o sea las cosas como son te habla de la masturbación femenina la masturbación masculina pero acorde a los niños y además con dibujos entonces le digo a mi hijo venga que lo vamos a leer juntos me dice no, no, no paso, paso, paso digo venga al azar tú eliges lo que tú quieras entonces lo elige uno al azar y le sale lo que hacen los padres al otro lado de la puerta dice sí hombre esto me tenía que tocar y claro le digo ¿pero tú qué crees que hacemos al otro lado de la puerta? ¿qué vais a hacer? puedes dormir entonces esto te da pie a ir hablando a ir contando cosas y ¿pero tú crees que papá y mamá nos hemos hecho el amor? sí, tres veces claro ¿y tenemos tres hijos? pues claro tres veces entonces bueno te va dando pie muchas veces en la ingenuidad lo que piensan lo que no piensan yo me acuerdo cuando mis hijos eran más pequeños que uno de los cuentos que vimos es que no recuerdo cómo se llama pero era maravilloso y salían un hermanito y una hermanita que les preguntaban a los padres cómo se hacían los bebés y los padres les explicaban todas estas cosas que también una cigüeña los niños tienes que ir a París a por ellos y el niño y la niña les decían no tenéis ni idea sentaros que os vamos a explicar de dónde viene el bebé que era con muñequitos de palo y no sé qué y entonces me acuerdo que ahí explicaban y cómo era el acto sexual cómo se hacía que luego había nueve meses de embarazo hasta que naciera un bebé y me acuerdo cuando vi ese libro con mis hijos que mi hija me dijo ¿pero estuvisteis nueve meses en bolas? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cariño! no fue exactamente así no fue exactamente así muy gracioso muy gracioso entonces bueno hay que aprovechar oportunidades porque ¿cómo podemos aprovechar la infancia de nuestros hijos? porque es verdad que aquí hay muchos padres de adolescentes y preadolescentes pero también hay padres de niños más pequeños ¿no? ¿cómo podemos aprovechar la infancia para que después la adolescencia sea menos traumática y sea más conectada con nuestros hijos? ¿qué podemos hacer? Mira hay los niños cuando son pequeñitos tienen como intereses ¿no? tienen momentos por los que pasan y son como centros de desarrollo centros de interés que decía María Montesori entonces hay que aprovechar eso cuando el niño está en un momento por ejemplo que le interesan matemáticas le interesan naturaleza le interesan los animales que eso es muy propio con los dinosaurios ¿no? tú como padre aprendes más de dinosaurios con tus hijos que cuando los estudiaste en su momento entonces yo recuerdo esos momentos con uno de mis hijos el pequeño que le interesaba mucho de dónde venían los bebés entonces compramos un cuento que era como un atlas ilustrado de cuerpo humano de no sé qué y tenía una imagen que tú tirabas de la solapa y salía como el bebé como que la madre daba luz entonces ¿y cómo se hacen los bebés? pues claro yo le expliqué muy sencillo lo más concreto posible y recuerdo que un día estábamos en un burger y se le acercó un niño y le dijo ¿tienes hermanos? dijo sí, tengo tres pero no tengo más porque mi papá no le quiere poner el pene en la vagina a mi mamá y tenía pues eso cuatro o cinco años la otra madre me mira así y le dice hijo eso corresponde a la intimidad de tus padres pues claro los niños lo cuentan todo pero llamándole de pequeñitos con naturalidad llamándoles las cosas por su nombre pues es un pene y es una vagina y ya está y explicar lo justo según la edad y según lo que te pregunten veía una pregunta por ahí que ahora ya se ha quedado por ahí arriba porque hay un montón de preguntas pero yo no veo nada Elena no sé ah claro vale pues había una pregunta por ahí que decía pero desde qué edad les hablamos de sexualidad pues básicamente esto desde que son muy pequeñitos tú piensas que desde que son pequeños y les estás bañando puedes aprovechar para llamar a las cosas con su nombre y esto que tú decías antes de no tiene nada que ver la relación de los padres de ahora que nosotros teníamos con nuestros padres porque yo no recuerdo haberme bañado con mis padres ni haberles visto desnudos y ellos ahora nosotros sí entonces esa confianza también genera muchas veces conversaciones y discusiones y maneras de tratarnos que nos llaman la atención porque nosotros no habíamos hecho eso entonces yo soy una madre y un padre que me tiro en el suelo a jugar contigo a hacer contigo volteretas a jugar a la play pues luego se te va a escapar es que eres tonto es que no como cuando estoy con mis amigos esa confianza entonces de eso nos quejamos pero es que estamos cambiando las relaciones también entonces desde qué edad pues desde que ellos se interesen lógicamente eso acorde a su edad y a lo que puedan entender entonces es que además es aprovechar ese interés que tienen cuando todavía no tienen el filtro de la vergüenza es maravilloso aprovechar esas oportunidades porque muchas veces decimos eso son cosas de mayores eso a ti no te interesa eso son cosas de mayores y el niño dice uy anotado cosas de mayores esto esto buscarlo por mi cuenta de esto no exacto de esto no hablas con mis padres no hablas no es eso lo que queremos o es como cuando viene tu hijo y te dice es que odia a mi hermana ni se te ocurra decir eso a mí no me digas eso de tu hermana no te quiero oír hablar de esa manera pues anotado todo lo que siento hacia mi hermana me lo trago o lo saco en comportamiento y nadie me ayuda y yo soy malo y me siento malo pues así voy a seguir exacto exacto Diana ahí no vamos a poder responder a todas ya te lo digo pero déjame ver alguna pregunta de algo que no que no hayamos tratado vale a ver yo no sé por qué no veo preguntas a mí no me sale nada no te sale no vale de tema sexual hay millones de preguntas pero bueno Diana ni yo somos sexólogas yo David os hemos quiero decir yo creo que ya hemos hablado en profundidad de bueno en profundidad entendednos pero a ver qué más cositas hay por aquí dice claro es esa cara que te ponen cuando te miran y ponen cara de no tienes ni idea vale yo me niego a que tenga móvil con 11 años pero es que todos sus amigos tienen y juegan online y ya se siente fuera estoy en un bucle con este tema dice la mamá de Alba pues ahí lo que claro ahí lo que yo haría es un poco lo mismo lo primero decirle a tu hijo que que la mala suerte que tiene es que en esta casa se educa según los valores de los padres de esa casa y no sobre los que haga la vecina o la mamá de quien sea y con eso pues tirar para adelante teniendo en cuenta que tú le quieres transmitir a tus hijos valores entonces si tú consideras que 11 años no es una edad para tener móvil porque no lo necesita pues mantente firme en eso y transmíteselo es lógico que es como cuando le decías a tu hijo no quiero que juegues con el móvil entretente de otra manera y hasta que se entretiene de otra manera está molestando porque te está haciendo saber que lo que quieres es el móvil entonces está ahí al final resulta que te das cuenta que se ha ido ha cogido un libro o se ha puesto con los legos y dices ha merecido la pena pues esto es un poco lo mismo entonces si ves que tiene 11 años y decides que quieres que lo use porque no te parece tan malo pues hazlo poniendo unos límites unas normas un acuerdo diciéndole para qué lo usarías en qué horario vamos a probar lo que siempre digo es que es más fácil Diana se te ha perdido el sonido no te oímos no te oigo ahora te veía pero no te oí ahora porque se me se me ha quedado de repente además es curioso porque me ha salido un mensaje de cerrar y estaba diciendo es más fácil dar que quitar y he dicho es más fácil dar que cerrar y es que me ha salido el mensaje de cerrar porque no tenía ya lo he puesto le he puesto a cargar pero bueno ya llevamos una hora y media ya vamos a ir terminando pues eso que todo lo que podamos retrasar si consideramos que no es necesario mejor y vuelvo a lo mismo tener una conversación y si tuvieras móvil qué harías para qué lo usarías dónde lo vas a tener dónde lo vas a guardar cómo lo vamos a organizar y entonces pues llegar a un acuerdo pues mira solo lo voy a usar los lunes cuando venga del colegio para escribir un mensaje a mi amiga y después lo voy a dejar a la entrada solo voy a consultar contigo en el salón te voy a poder enseñar lo que vea lo vamos a poder ver juntas ¿vale? pues ese tipo de cosas fenomenal bueno Diana no puedo decirte el placer que ha sido tenerte aquí en mi casa muchísimas gracias porque sabes que te admiro un montón y ha sido un placer tenerte por aquí dinos dónde te podemos encontrar dónde podemos acceder a tus materiales tus cursos tus todo pues en la web de infracción positivo además ahí tenéis el book en la mini guía pero luego además hay un programa de acompañamiento para padres de adolescentes que a mí me parece que es un proyecto muy bonito porque tiene un par de sesiones tiene una sesión inicial individual para conocer el caso concreto para cada padre luego nos juntamos en grupos con padres que están pasando por esa misma situación y hacemos un acompañamiento en semanas para ir viendo trabajando explicamos en qué consiste la adolescencia hacemos ese traductor de adolescentes cómo hacer cómo trabajar esos temas que les interesan sexo entonces bueno yo creo que es un programa para ser padres de adolescentes hoy que además se llama Bienvenida a Adolescencia y luego bueno pues eso en el canal de YouTube también tenemos vídeos hablando sobre adolescencia para los padres que les interese que se llama Infancia en Positivo también Infancia en Positivo también y luego bueno pues cualquier programa para padres que quieran formarse en la crianza respetuosa en disciplina positiva así que nada yo encantada de que me hayas invitado y ya sabes que me debes ahora venir tú a la mía la próxima en tu casa la próxima en tu casa y hablar de todo el trabajo que tú también estás haciendo que es muy útil y muy necesario en los hogares pues millones de gracias Diana nos vamos hablando gracias a todos los que habéis pasado por aquí y nada pues eso seguimos en contacto mil besos chao y nada chau y nada